La Fiscalía abre diligencias contra el presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, por presunta agresión sexual a Jennifer Hermoso. La decisión se adopta tras estudiar las seis denuncias presentadas en su contra. El modesto Club San Andreu fue el primero en emitir un comunicado pidiendo la suspensión de Rubiales por su comportamiento en la celebración del título mundial femenino. Hay veces que hay que tener una postura rápida, hay que concisa y hay que mojarse. Después de que la FIFA anunciara la suspensión de Rubiales, las jugadoras han anunciado que no jugarán más para la selección española hasta que se produzcan cambios. Eso es lo que tiene que cambiar, digamos Rubiales es una más de las expresiones desgraciadas que las estructuras caducas de las federaciones y de las ligas implican. La sociedad española echa en falta que los jugadores maculinos de la selección española se posicionen. Con alguna excepción, la mayoría guarda silencio. Desgraciadamente el jugador de fútbol es muy egoísta en general, a pesar de los millones y millones que ganan. Pero eso nunca, excepto, son nada de excepciones, nunca ves que se mojen por nada. Entonces es lamentable, pero es así. Y la saga sumó a un nuevo episodio este lunes, ya que la madre de Luis Rubiales se declaró en huelga de hambre para protestar contra la cacería inhumana y sangrienta contra su hijo, Alfonso Beato.